A la espera de los resultados oficiales de los comicios generales de este domingo en Bulgaria, las últimas proyecciones daban al Partido Anticorrupción Continuemos el Cambio PP una ventaja, con más del 26% de los votos. El partido, fundado por Kirill Petkov y Asen Masilev, dos exministros del actual gobierno de tecnócratas, aspira a poner fin a la actual crisis del gobierno. El PP parece imponerse así al tradicional partido populista conservador Herb, dominante en Bulgaria desde hace 12 años y acusado de corrupción. Según los cálculos de tres diferentes institutos demoscópicos, el partido liderado por el ex primer ministro, Boyko Borsirov, obtendría en torno al 23% de los votos. Las elecciones tuvieron una participación inferior al 40% y son las terceras que se celebran este año, después de que en abril y en julio ninguno de los partidos lograra formar una coalición. De confirmarse las proyecciones de los analistas, el PP necesitaría al menos dos socios para alcanzar una mayoría en el Parlamento. Mientras en las elecciones presidenciales, que también se celebraron este domingo, el actual presidente, el exgeneral prorruso Rumen Radev, lidera las proyecciones con cerca del 50% de los votos. Pese a esta clara victoria, necesitará ir a una segunda vuelta el próximo domingo, contra el siguiente candidato más votado, el conservador Anastas Gershikov. Según los analistas locales, para el resultado final de las elecciones serán clave los cientos de miles de búlgaros que viven en el exterior y cuyos votos no están incluidos en las proyecciones presentadas hasta ahora.